Vamos a ver, Rafa, ¿el día antes todavía está con esto? Quillo, si hay un planeta y algo le está dando vuelta a un satélite ¿Cómo es que no se cae? Se tiene que caer, ¿no? Está en movimiento, para que no se caiga tiene que estar en movimiento, si yo lo dejo quieto, se cae Para que no se caiga, vamos a ponerle un poquito de... Superman vuela, Flash no vuela, mentira Flash podría volar si le diera la gana, ¿qué tendría que hacer? ¡Manuel, Manuel, ya está! ¿Qué tendría que hacer para volar? De hecho, Superman no vuela Superman salta mucho No, no es alto, depende de cómo salte ¿Cómo? Claro, si tú saltas, si yo salto así Ya me he caído, yo no soy Superman ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Si yo salto Y si es capaz de saltar, no alto, sino para adelante Sigo para adelante Lo que tiene que pasar es que la velocidad mía, o sea, la energía que yo llevo La fuerza que me impulsa, porque Superman me impulsa Tiene que ser mayor que la fuerza gravitatoria A esta fuerza se la llama, fuerza centrípeta Claro, entonces yo lo que tengo que hacer es Sartar Y hace así Superman no vuela, lo que hace es Sarta Para adelante No, salta para arriba, salta para arriba y para adelante Y lo que tiene que asegurarse es de que el salto Le mantenga a la misma altura sobre la tierra ¿Qué hace cuando se deja caer? Lo que hace es bajar la velocidad Entonces al bajar la velocidad Lo que hace es caer un poquito Si sube la velocidad Sigue yéndose para acá Porque la fuerza centrípeta que tiene es mayor que la fuerza gravitatoria Pero lo que tiene que hacer Superman es Sartar Y una vez que está en el... O sea, impulsarse de modo que la fuerza que tiene así Sea igual que la fuerza gravitatoria Porque si no haría así Y si es mayor haría así Se tiene que mantener O sea, que esta tiene que ser igual que esta ¿Por qué Flash no vuela? Porque no sabe Si Flash supiera lo que tiene que hacer Lo que haría es saltar y mover las pinescitas Como nadar Ya está Entonces lo que tiene que pasar es que la fuerza centrípeta Que normalmente... A ver, ¿por qué la luna está dando vuelta alrededor de la tierra? Porque cuando se formaron Las dos tenían la misma velocidad Si llega la luna, está quieta, se cae Entonces, lo que se supone que pasa es que un pedazo de atélite dio en la tierra Y la rompió Y entonces La misma energía que tiene en la tierra la tiene la luna Van dando vuelta a la vez Se va moviendo en la misma órbita Y la luna además va dando vuelta alrededor de la tierra Pues si no, ¿qué le pasaría? Se caería Se tiene que ir dando vuelta Porque lo que venía, que golpeó con la tierra Venía dando vuelta también Si no, se caería Fuerza centrípeta Masa por velocidad cuadrada Partido radio Fuerza gravitatoria Sí ¿Qué es que eres? ¿Qué? No Menos 5 y son menos 12 Sigue 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 Manuel, sigue A favor Repásalo A otro dibujito Venga No me está aburrido De aquí despeja Ahí no hay otro Venga Venga ¿Tú que vas a estudiar, Manuel? Yo guardia civil Y se me va a guardar en frente 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 Pues Manuel, guardia civil Yo quiero el guardia civil Que se quede trabajando No el que se va ¿Cómo? Al que yo lo llamo y me dice Eh, mañana voy Bueno, me ha guardado De que decía que quería Se milita para Matamoros Por eso es bueno Estoy grabando ¿Sabes esperar el periodo de ahí o no? A ver La velocidad lineal Es la velocidad angular Por el radio Eso lo sabe, ¿no? La velocidad angular Es 2pi Partió el periodo ¿Sí o no? Pues entonces yo puedo poner aquí Que la velocidad Perdón Velocidad al cuadrado Que sería Digo, velocidad al cuadrado Que sería velocidad angular 4pi cuadrado Partido t cuadrado Por radio al cuadrado Que la velocidad al cuadrado Es igual a g Por m Partido r ¿Lo vemos? ¿No? Estoy haciendo esto Manoel, otro No, no, no Te voy a dejar que te vaya Manoel No, ayuda a nadie Ayúdate a ti mismo Lo veo, ¿no? Velocidad lineal Es velocidad angular Por radio La velocidad angular Es 2pi partido t 2pi partido t Al cuadrado Por r al cuadrado Igual a esto Partido el periodo Partido el tiempo que tarda También Aquí en radianes Y la velocidad lineal sería 2pi r Que es la circunferencia O de la tierra O de lo que sea Partido el periodo Entonces lo he hecho al cuadrado Tiene que ser igual a esto Y de aquí puedo despejar Por ejemplo t T sería Pasaba acá multiplicando Queda la raíz Esto pasa multiplicando Sería 4pi cuadrado R³ Partido g por m ¿Sí o no? Venga, más Aquí la velocidad lineal Cuadrado ¿El qué? ¿Esto? Tú me has dicho a mí Que como tú lo entiendes Hasta aquí bien, ¿no? Tú me has dicho Que la velocidad Yo te he dicho Velocidad lineal Y velocidad angular Por el radio O La circunferencia Que tiene que hacer Partido el tiempo Que tarda En hacer una circunferencia ¿No? La longitud de la circunferencia Es el tiempo Pues sustituyo La velocidad aquí Y me queda 4pi cuadrado R cuadrado Partido t cuadrado Igual a g por m Partido r Ya he despejado ¿Vamos a la circunferencia ¿Vamos a la circunferencia